Música Bueno que tal amigos de Poyito Jason Bienvenidos a mi canal Y verdad gracias, gracias por esos comentarios Por esos me gusta Y bueno parceros Se llego diciembre Si señores, que chimba severo Parceros porque se vienen Muchisimos regalos para todos nosotros Para sus hijos Que chévere parceros, ojalá Para los que no tengan el FIFA 20 Ojalá les llegue en esta navidad Ojalá el papá no les traiga ese FIFA 20 Y muy contento parceros Muy feliz de tener tantos suscriptores En mi canal porque ya somos más de 1800 Vamos para las 2000 Para los 2000 suscriptores Y que chévere, muy bacano Muy feliz Por eso Poyito Jason Va a seguir trabajando muy fuertemente En FIFA 20 Y en estos SBCs de partidos de primera línea Y bueno parceros De verdad Muchísimas gracias por estar en mi canal No olviden suscribirse Al canal de Poyito Jason Para que sigan más notificaciones Para que sigan recibiendo más notificaciones De todos los videos que seguiré subiendo Sobre partidos de primera línea Y bueno algunos SBCs que por ahí salgan Y nos sirvan bastante Y bueno parceros Nos vamos con partidos de primera línea De la semana 12 Desde que salió FIFA 20 muchachos Así que vámonos con el primer desafío Pero les cuento que para hacer todo este desafío Parceros Se necesitan aproximadamente Ya les cuento Ya les cuento cuánto muchachos Se necesitan aproximadamente Unas 20 mil monedas muchachos Eso ya depende del mercado Si sube o baja Eso ya depende Cómo se encuentre el mercado Porque hay jugadores Que están un poco costosos Ahí a veces bajan A veces son un poquito más caros Pero bueno Eso ya depende de la puja Que ustedes hagan en el mercado Así que vámonos con el primer desafío Muchachos Levante vs Valencia Para este desafío Solamente me gasté 2.700 moneditas Si señores 2.700 moneditas Y nos van a dar No mire que nos van a dar de premio Nos van a dar un pack de jugadores Electrum pequeño Así que vámonos con estos desafíos muchachos Recuerden que no se necesita lealtad Ni posición Solamente comprar los jugadores Ubicarlos en la plantilla No es nada más Vamos a mostrar los nombres de los jugadores Recuerden muchachos En la descripción Te voy a dejar los nombres Para que hagas la búsqueda Lo más rápido posible En FIFA 20 Así que vámonos con el primero muchachos Ben Wainer 200 moneditas Vámonos con Dylan Wanselholtz 150 moneditas Jorge Melz 200 moneditas Vámonos con Medio Medio derecho Medio derecho Adrian Luna 350 monedas Vámonos con Michael Zulu 300 moneditas Vámonos con Medio centros George Melz Bueno George Melz ya lo había nombrado Vámonos con el siguiente Hiroyuki Hiroyuki Abe 150 monedas Sus jugadores si tienen nombres Muy raros En serio Vámonos con Medio izquierdo Mark Kukurela 500 monedas Defensa central Eric Kabako 350 monedas Vámonos con Ay ahora que se me Ya no pude No pude manejar Acá el Justic Acá Tomoki 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 Imai 150 monedas Vámonos con Otro Defensa central De plata Kentaro Oi 150 Y el último De nuestra plantilla Keusuke Osako 200 moneditas Vamos a enviar Esto ya Vamos a enviar Esta plantilla Ya muchachos Ya tenemos Los nombres Objetivos Completados Ya está todo Al peluche Así que Al final de este video Te voy a Vamos a mostrar Todos los sobres Muchachos Así que Vámonos con El siguiente Si señores Gladbach Versus Badger Como vieron Ese balón de oro Para Messi Y se lo volvió A ganar Este hijo Pero bien 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 por Messi Se lo merece Porque es uno De los mejores Jugadores De la historia En estos momentos Y bien Que chévere Que chévere Que se lo haya ganado Aunque Bandai Me gusta Bandai Me parece Que es un buen jugador Es una buena Buena defensa Ahorita en FIFA 20 Es una mole Muchachos Es una mole Es un muro De defensa Para nuestra plantilla Así que Los que quieran Comprar a Bandai Lo pueden hacer Muchachos Pero cuesta Muchísimas monedas Vámonos con el siguiente Desafío Gladbach Versus Badger Para este desafío Solamente me gasté 6.350 Moneditas La verdad Está muy económica Muchachos Está súper barata Así que Ya tenemos Los objetivos Completados Todo está verdecito No necesita lealtad Ni posición Muchachos Comprar jugadores Ubicarlos Y no es nada más Nos vamos con El primer jugador Estos jugadores Del Bayern Están un poco Costosos Muchachos Porque es uno De los objetivos Podían ser Del Gladbach O Bayern Mínimo Dos jugadores Solamente me compré Estos dos Pero están un poquito Costosos Muchachos Vámonos con el primero Eben Ulrich Dos mil doscientas monedas Defensa central Ingo Van Wert Ciento cincuenta monedas Vámonos con Benjamín Pavard Mil ochocientas monedas Vámonos con Daiki Niwa Doscientas moneditas Vámonos con Medio derecho Hari Coenrad Doscientas monedas Vámonos con Niki Baherman Doscientas monedas Vámonos con Ese portero Shumogi Doscientas monedas Vámonos con Medio izquierdo Haideki Isjije Uy Nombre tan raro Doscientas monedas Vámonos con Gustio Trescientas cincuenta monedas Y nuestros delanteros Muchachos Ricky Van Wels Winkle Trescientas cincuenta monedas Y el último de esta plantilla Vincent Hansen Quinientas monedas Vamos a enviar ya Este Desafío Gia Vamos a enviar esta plantilla Muchachos Si señores Vamos a enviar Excelente Acá ya tenemos Nuestros sobres Vamos a ver Vamos a ver Que nos va a salir Muchachos Nos vamos con la siguiente Plantilla Inter versus Roma Recuerden que para hacer Todo este desafío Se necesitan Veinte mil moneditas Muchachos Aproximadamente ¿No? Porque puede que salga Más económica Puede que salga Más costosa Inter versus Roma Vamos a ver Como nos va con Inter versus Roma Para este desafío Me gasté solo Seis Tres mil Tres mil Seiscientas cincuenta Monedas Muchachos Muy barato Muy económico Tres mil Seiscientas Moneditas No necesita lealtad Ni posición Nada de eso Muchachos Solamente comprar Ubicar Y no es nada más Vamos con los nombres Para que ustedes tengan En cuenta Cómo ubicarlos Hesper Hansen Cuatrocientas cincuenta Monedas Defensa derecho Kenny Tete Quinientas cincuenta Monedas Joachim Andersen Cuatrocientas cincuenta Monedas Otro jugador de Dinamarca Alexander Luchtwick Ciento cincuenta Monedas Defensa izquierdo Jacob Barrett Laursen Ciento cincuenta Monedas Medios centros Dimitrios Pelcas Trescientas Monedas Vámonos con Constantinos Fortounis Trescientas cincuenta Monedas Vámonos con Otro jugador José Carlos Goncalves Rodríguez De Grecia Trescientas cincuenta Monedas Y nos vamos con Los tres últimos Andrea Setembrini Ciento cincuenta Monedas De Italia Delantero Matia Destro Trescientas Cincuenta Monedas Y el último Nuestra plantilla Si señores Estefano Okaka Cuatrocientas Monedas Vamos a enviar Esto ya Muchachos Porque estoy que me abro Sobres Ojalá me salga algo Bueno Vamos a ver Que tal está Mi energía Que tal está La energía De Pochito Jason El día de hoy Con estas marquesinas Vamos a ver Bueno muchachos En la siguiente plantilla Si señores Del Manchester City Versus Manchester United Vamos a ver Como nos va Con este desafío Les cuento muchachos Que me costó Siete mil Trescientas Cincuenta Monedas Solamente Trece mil Trece mil Siete mil Siete mil No Siete mil Trescientas Cincuenta Monedas Muy barata Muy económica Vamos a ver Ojalá nos salga Algo muy bueno Son dos Cuatro Seis objetivos Ya están Completaditos En la parte Derecha Ustedes pueden observar Ya están todos En verdecitos Valoración Química Jugadores del Manchester Jugadores de Manchester United Ya están todos Completaditos Así que vamos a mostrar Los nombres Muchachos Vamos a empezar Desde arriba Desde arriba Hacia abajo Munas Debur Es un propietario Pero le pongo Por ahí Unas quinientas Monedas Muchachos De España Oscar Plano Pedreño Es un propietario Pero le pongo También por ahí Unas quinientas Moneditas De Argentina Pablo Piatti Un saludo A los argentinos Que están Bueno Que ya están En mi canal De Pollito Jason Pablo Piatti Cuatrocientas Cincuenta Monedas Vamos con España Un saludo A los españoles También Bruno Soriano Cuatrocientas Cincuenta Monedas Vámonos Con otro España Tomás Pina Isla Es un propietario Pero vale Por ahí Unas cuatrocientas Cincuenta Monedas Muchachos No vale Mucho Marcos Llorente Moreno Mil Moneditas Nos vamos Con Los Defensas Defensa De Derecho Si señores Asley Junk Quinientas Moneditas De España Iván Ramis Ramis Barrios Cuatrocientas Monedas Vámonos Con Unai Niñez Gestoso Seiscientas Monedas Defensa Izquierdo Muchachos Del Manchester City Este Man Si me Costó Muchísimas Monedas Bastantes Oleksand Sinchenko Tres Mil Quinientas Monedas Muchachos La verdad No lo puede Conseguir Más Barato Pero si lo Pueden Conseguir Más Económico Mejor Mejor Muchachos Fabricio Agosto Ramírez Cuatrocientas Cincuenta Monedas Bueno muchachos Ya tenemos los objetivos Completados Nombres de los jugadores Recuerden que en la descripción Van a quedar todos los nombres De todos los desafíos Parceros Así que Vamos a ver Vamos a ver Que nos va a salir Excelente Como siempre Partidos de primera línea Completado por el Pollito J Soul Pack de jugadores de oro Premium Vamos a ver Que nos van a dar Muchachos Hay muchísimos desafíos Pero para todos esos desafíos Se necesitan muchísimas monedas Bastantes Bueno Vamos a ver Cómo nos va Uy Vamos a ver Vamos con el primer desafío Bueno Vámonos con el primer sobre Muchachos Vámonos con el primero Ya lo oprimí Vamos a ver Que va a salir Que nos va a salir Vamos 1800 almas En este sobre Vamos a ver No No salió Nada Es un MC DM78 André 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 Bueno Por ahí nos salió Ya repetido No vamos a mirar Para que vamos a mirar Muchachos André ya lo tenía Entonces lo vamos a enlistar Que se lo lleven En 650 monedas Barato Muchachos Y vamos a enlistar Este también Que se lo llenen 150 monedas Y nos vamos con Nos vamos con Pack de oro Jumbo premium Parceros Vamos a ver Vamos a ver Que nos va a salir Vamos Vamos Crucen esos dedos Allá en sus casas Muchachos Vamos 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 a ver Que va a salir No Un MC Desde Argentina Media 80 Masherano Nuestro amigo Masherano De Argentina Vamos a ver Que nos salió De más Bueno Nos salieron Hartos Nos salieron Uniformes Bastantes Formas físicas Condiciones físicas Que nos sirven Contratos Para los jugadores Y para el director Técnico Nos sirve muchísimo Bueno Me salió Este repetido Lo vamos a enlistar Muchachos Para que lo compren Barático 150 moneditas Y nos vamos Con el siguiente Sobre Pack de jugadores De oro Premium Dice Incluye 12 jugadores De oro Con 3 especiales Bueno Vamos a ver Muchachos Creo que este Como que es el mejor Sobre Vamos a ver Vamos a ver Se demora un poquito Vamos Vamos Ay Como que son pantallas Si señores Uo es caminante De España Bien Bien Excelente Bien Deme 83 Pantallas Fabián De España Bueno Tiene un ritmo De 65 Que más vi por ahí Tiene ritmo De regate Tiene 82 Defensa 74 Físico 69 Tiros Pases 78 Bien Vamos a Vamos a mirar Cuanto vale Muchachos Vamos a ver Cuanto nos llevamos Acá 3000 Ya vi por ahí 3000 moneditas 3000 3000 No baja de 3000 No baja de 3000 No baja de 3000 Señores No baja de 3000 Yo creo que 3000 Moneditas Se puede ir Fabián Que más nos salió Por acá Solo para ver Vamos a mirar Más 3000 moneditas Ya nos ganamos Ahí Un poquito más Porque pues ahí Podemos vender Otros jugadores Nos vamos con el siguiente Pack de jugadores Prime Vamos a ver Electrum Vamos a ver Que nos va a salir Muchachos Ay Como que son pantallas No No son pantallas No No me ilusionen Calhanoglu Tm 89 Yo pensé que me iba a salir pantallas Un caminante O algo así Bueno Nos salieron especiales No vamos a mirar precios Para qué Vamos a mirar precios Y el último De nuestro desafío De partidos De primera línea 6 jugadores 3 de oro 3 de plata Con uno especial No es la gran cosa Creo Creo muchachos No sé Qué tan especial será Vamos a ver Vamos a ver Uno no sabe Qué tal Salga algo bueno No No salió nada No salió Nada Felaini Nada De media 76 Un MC Felaini Felaini Nada Yo pensé que iba a salir Algo mejor Bueno Vamos a ver esto Ya muchachos Bueno Muchachos De verdad Muchísimas gracias Por haber visto Este video Espero que les haya servido Bastante No olviden apoyarme Con un me gusta Con cualquier comentario Muchachos La verdad Ustedes saben que esto Se necesita de tiempo Esfuerzo Dedicación Y de verdad Lo hago con mucho agrado Con mucho gusto Para todos ustedes Espero que les sirva Bastante No muchachos De verdad Espero que la pasen Muy rico Muy feliz En esta navidad La próxima semana O bueno No sé Esta semana Los voy a saludar Voy a poner Voy a salir ya en cámara Muchachos La idea es que el próximo año Ya empiece a salir ya en cámara Que esa es la idea Porque ya Muchos de mis suscriptores Me lo han pedido Y de verdad Lo necesitamos Bueno parceros No los molesto más Con mi chachara Muchísimas gracias Y recuerden que Nuestro canal de pollitos Jason no se trabaja Pero se goza Chao parceros Cuídense mucho Y mucha suerte Con esos sobres Chao parceros 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 Chao parceros